hola que tal mis queridos amantes de las series turcas bienvenidos a este su canal novela y series turcas en español si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos comencemos bueno mis queridos amigos en este nuevo capítulo veremos que balamir perder el trono puesto que éste engañó al consejo y aparte no era apto para gobernar ya que había hecho cosas muy graves para poder subir al trono pero desde ya lo capturan para poder juzgarlo y entre los testigos se encuentra su hija kirsisek esta cuenta todo lo que hizo su padre para poder llegar al trono en venganza porque éste había eliminado a su amante finalmente proceden a traer a balamir para poder juzgarlo y pues éste lo primero que pregunta es qué qué le ofrecieron a su hija para que éste se pusiera del lado de al pacus les responde que no le habían ofrecido nada ya que al pacus estaba al margen de el trato que aquí se había hecho conquistar pero esto es aparte de la venganza que se tenía con su padre por haber eliminado a su amante veremos que aquí se debaten muchas cosas entre otras cosas se debatirá el tema de la garra del lobo puesto que éste reclutaba hombres y le ponía máscaras para que se pareciera a la garra del lobo de dos cabezas pero éste enfatiza en que alguien más es la garra del lobo bueno mis queridos amigos esto ha sido todo si aún no te has suscrito te invito a que te suscribas y que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de nuestros contenidos hasta el próximo vídeo